Ahí sí tenemos ya, en la reunión que tuvimos los 29 presidentes municipales, el señor gobernador, los delegados federales y la gente de gobernación federal, es una determinación que el que no acate la disposición que se tomó en cuenta ahí, se le destruirá su vivienda. No podemos tener a familias en riesgo de que pierdan la vida o salgan severamente lesionadas por un capricho de ellos que no quieran mudarse a su nueva casa. Hacía lo que pasó aquí en la 5 de mayo, que les pagaron las casas a algunas personas y no se salieron y a hoy, yo creo que el día que tengan alguna contingencia, pues ya no se les va a hacer caso. Mira, desgraciadamente antes se podían hacer muchas cosas, todo era mediante documentos. Hoy con los medios electrónicos, con el GPS, con el sistema que monitorea todas las cosas que se dañan, no es tan fácil engañar a las instituciones. Eso fue en el 99, 2000, todavía no había tanta tecnología como lo hay hoy en 2016. Hoy se georreferencia la casa que se va a construir y obviamente tiene que habitarla, si no, no hay apoyo. Presidente, algo que platicamos contigo antes de detrás de cámaras, en algunos otros días, es que todavía la contingencia...